saludando nuevamente a todas las personas que están viendo mis vídeos si usted está aquí no es porque si no es porque si no es por casualidad es porque hay un propósito detrás de todo esto el propósito es que yo le ayude que usted encuentre solución real aquí aquí hay una persona que sabe una persona que tiene conocimiento que tiene experiencia que lo quiere ayudar que la quiera ayudar querido amigo querida amiga si este es el caso suyo su pareja lo dejó su pareja lo abandonó se fue con otra persona consiguió otra mujer consiguió otro hombre se fue la dejó con sus hijos la dejó abandonada o ese hombre que se fue la dejó sola la dejó llena de esperanza llena de deseos de seguir adelante con esa persona y no encuentra solución aquí hay una persona que de verdad que de verdad va a cambiar su vida para siempre eso soy yo francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia actualmente residuo en puerto nariño en amazonas en el amazonas colombiano y desde aquí voy a cambiar su vida para siempre voy a hacer cosas grandes para usted recuerde un amarre de amor el amarre de amor que yo hago para todos ustedes son siete trabajos en un solo amarre de amor una limpia un rompimiento de pareja un retorno de pareja un amarre amor una amarre sexual un amanzamiento y una protección son los siete pasos que van a cambiar su vida sentimental para siempre que van a permitir que ese hombre o esa mujer que se fue de su casa que los dejó retorne usted enamorado enamorada fiel sincero sincera transparente y con ganas de seguir adelante con usted no pierda más tiempo en esos falsos brujos que le dicen que se explotó una vela que le dicen que que tiene que mandar a hacer misas negras que tiene que mandar a hacer un poco de rituales que usted no sabe que lo manda a comprar materiales que en su país que en su ciudad que en su comunidad no va a conseguir que lo manda a hacer oraciones que usted no sabe hacer para después echarle la culpa de que usted hizo mal el trabajo y que por eso es que usted no está viendo los resultados aquí hay una persona de verdad que lo quiere ayudar repito quiero ayudarle tengo experiencia tengo conocimiento y tengo ganas de sacar su vida adelante es una promesa que tengo para usted a partir de ese momento voy a cambiar su vida para siempre y es una promesa es una promesa que tengo para con usted contácteme mi número de teléfono única única línea de teléfono a nivel mundial 3 14 6 33 28 43 del código más 57 de colombia mi correo electrónico fraja toca uno arroba hotmail punto com me vas a encontrar allí me vas a encontrar en cualquier momento visite mi consultorio visite mis páginas web mis tiendas online visite todos los perfiles en las redes sociales vea todos mis vídeos más de 600 vídeos en mi canal de youtube para que usted sepa y se entere que es lo que quiero lograr para todos ustedes un saludo desde colombia y recuerden que aquí el único límite es su imaginación